El precandidato Medardo Mairena ha detenido su aspiración presidencial debido a los actos represivos del gobierno de Nicaragua contra opositores. Así lo explicó luego de salir de una sorpresiva reunión con directivos de Ciudadanos por la Libertad. Creo que en este momento no es como el momento de estar hablando de precandidatura, sino es ver cómo nosotros, de alguna manera, el pueblo de Nicaragua, de alguna manera podamos lograr la solidaridad con los familiares de secuestrados políticos. ¿Se descarta entonces tu preinscripción, tu aspiración presidencial? No es que se descarte, ¿verdad? Sino que en este momento la preocupación de todos los nicaragüenses obviamente es cómo nosotros logramos, de alguna manera, que los nicaragüenses podamos lograr un entendimiento en pro de que todos los podamos sentir como nicaragüenses y no como enemigos adversarios. Medardo, vos decís que todavía no es momento en este contexto de hablar de precandidaturas o aspiraciones presidenciales, pero el calendario del Consejo Supremo Electoral continúa avanzando y en algún momento se acerca el cierre de inscripción de candidatos. Bueno, todavía creo que tratamos a un mes y algo, ¿verdad?, para tomar la decisión, pero en todo caso yo creo que el pueblo ha manifestado la preocupación de poder lograr ese ejercicio democrático para que podamos lograr la democratización de este país. Por supuesto que los nicaragüenses, pues, ya de una vez por todas termine este apesadí y podamos vernos todos como una sola familia nicaragüense. Lógicamente en este momento todo está suspendido, pues, aquí no está ahorita el partido trabajando en nada de candidatura porque tenemos que hacer un alto, seguir trabajando como partido y esperar que esté más claro el panorama, porque ese es el gran problema que tenemos ahora. Hay que seguir pidiendo por todos los que están presos, ¿verdad?, porque es el gran problema que hay y yo creo que Nicaragua no puede perder la esperanza nunca. Mayrena es uno de los pocos líderes de la oposición que aún permanece en libertad y que no son sujetos de ninguna investigación. Bueno, solamente puedo decir que agradezco a Dios, ¿verdad?, porque creo que Dios es el único que tiene marcado, ¿verdad?, los pasos de cada uno de los nicaragüenses, de cada uno de los seres humanos, ¿verdad?, y al final, pues, si Dios nos ha protegido, pues, hay que agradecerle a ellos. Es más, yo me recuerdo cuando estuve en la cárcel también, que yo dije en ese entonces nuestra lucha debe continuar de una manera espiritual. Creo que todos los que oramos a Dios debemos descomendarnos a Dios y también pedirle la protección y también pedirle la sabiduría. No se sabe si te van a detener, si no te van a detener. En caso de que ocurra, ¿qué mensaje le darías al pueblo de Nicaragua? Considerando que el resto de precandidatos detenidos ya tenía previsto una eventual detención. Bueno, yo lo que diría al pueblo de Nicaragua es que tenemos que orar más, ¿verdad?, pedirle a Dios que es el único que nos protege, es el único que de alguna manera es justo, no nos tracciona. Marcos Medina, Noticias 12.